Acá estamos almorzando en Julín con la gente de los Reyes, en el momento del postre, con Latin Luber. Hansen ¿cómo estamos por hoy? Muy rico todo. ¿Te dormiste todo este viaje? Un rastito, hasta las 11 nomás. ¿Te ganan los Reyes hoy? ¿Qué dice tu olfato? Va a estar complicado porque no tienen arquero, pero no conozco a los chicos de Maní, pero capaz que me gustaría que se definan por penalti. Ok, acá están los muchachos entrando del postre. Un poquito más. Ahora aquí hay un capo a la vainilla, y a la barriola, con cerrera, y salada de chiste y helada.